En nuestra facultad nos destacamos por la flexibilidad curricular, la internacionalización y la posibilidad de desarrollarte en todos los campos de acción de la psicología. El taller de psicología de la sabana me sirvió para darme cuenta que realmente pertenezco a la carrera de psicología, me di cuenta de todas las ramas que puedo adquirir en la carrera de psicología y también pues lo que es un psicólogo de la sabana, también conociendo que toda la información y todo lo que se ve en internet que da la sabana es real y lo vimos aquí día a día. De las cosas que más me gustan de la psicología de la sabana es su oportunidad de doble titulación, quiero aprovechar esta oportunidad que me da la doble titulación para poder viajar a Italia. Y así aprovechar el convenio con la Sacro Coro de Italia que en verdad es único acá en la sabana. Y la verdad es que estoy sorprendida gratamente con la calidad, el rigor, la actualización en cuanto a los contenidos, las técnicas, las ganas de innovar. Es una universidad que es joven, una facultad que es joven y con muchísimo recorrido por delante. Yo escogí esta universidad porque me di cuenta que más allá de enfocarse en el éxito académico, se enfocan en hacerte crecer como persona y es lo que vivo día a día acá desde directivas, profesores, estudiantes. Y mi meta como profesional realmente será reflejar eso, que salí de una universidad de escala humana. Considero que la Universidad de la Sabana tiene una filosofía de excelencia, tanto en la academia como en la persona. Y el programa de psicología acá en la universidad abarca todos los temas posibles para poder formar un psicólogo íntegro, preparado para cualquier circunstancia a la hora de enfrentarnos y de servirle al mundo. Te invito a participar de nuestro taller Psicólogo por un día para que puedas conocer tu facultad a profundidad.